Esta noche está en la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Ricardo. Gracias, Carlos. Por si no fuera suficiente con la tragedia humana que provoca la pandemia que vive el mundo y de la que México no está exento, bueno, pues hoy vivimos otro flagelo, la tragedia social de desempleo. Y es que, como sabe tu audiencia, el Inegi reportó que solo en el mes de abril perdieron su empleo poco más de 12 millones de mexicanos, lo que significa el 40% de quienes votaron por el nuevo gobierno. Y es una tragedia, Carlos, porque eso significa que millones de mexicanos regresarán a la condición de pobres extremos, lo que confirma que vamos en sentido contrario a lo que prometieron cuando buscaban el voto. Pero el asunto va más allá de la pobreza y del hambre, Carlos. Si hacemos memoria, recordaremos que el candidato López Obrador ganó la contienda con 30 millones de votos, que lo convirtieron en uno de los presidentes más legítimos de la historia de México. Sin embargo, según especialistas de la ciencia política, como Norberto Bobbio, pues la legitimidad de un gobierno se obtiene a partir de la eficacia y de los buenos resultados. Es decir, un gobierno ratifica su legitimidad solo si ofrece buenos resultados y si garantiza y amplía el bienestar y las demás libertades básicas. Y ese mismo gobierno pierde su legitimidad y gana el repudio social en la medida en que no cubre con lo prometido, y sobre todo cuando empobrece los niveles de bienestar y lleva a la quiebra a los ciudadanos. Y ese parece ser el escenario que hoy estamos viviendo en el país. Incluso el presidente ha llamado a vivir con lo mínimo, sin lujos, casi con harapos y a comer solo frijoles y arroz. Y es tal el tamaño de la tragedia que enfrentamos, que pues muy pronto el gobierno federal pasará del más legítimo de la historia al más ilegítimo de todos los tiempos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a ti, gracias a ti, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.